La mejor calidad en materiales para la construcción y el precio más conveniente de la ciudad lo vas a encontrar en Benedetti Hermanos Corralón Los Tres Chiflados. Y aquí vinimos a Benedetti Hermanos Corralón Los Tres Chiflados. ¿Cómo estás Brian? ¿Cómo les van chicos? Muy bien. Bueno, tenemos muchas ofertas en ladrillos, ¿no? Contanos un poquito sobre eso. Bueno, esta semana lanzamos una oferta especial, ¿sí? De precio único en ladrillos de primera calidad. Lo que tienen que hacer para saber bien el valor es contactarse a través de las redes sociales o en el mostrador y les vamos a pasar un precio de lista y a la vez un descuento especial en ladrillos de dos marcas que son las principales del mercado. Perfecto. Entonces, ladrillos tienen que venir aquí a Benedetti Hermanos Corralón Los Tres Chiflados, el mejor precio. ¿Promociones también en Telgopor, me comentabas? Sí, también lanzamos la promoción especial en losas, que eso es de viguetas, tergopoles y mallas. Eso también va a tener un descuento especial abonándolo en efectivo y, bueno, manejando siempre productos de primera calidad. Perfecto. Ustedes siempre manejan el mejor precio de la ciudad de Mar del Plata y eso se ve reflejado en la cantidad de bolsones que se ven por las calles, la verdad, y distintas zonas se están abarcando. Sí, abarcamos gran parte de la costa atlántica y, bueno, gracias a todos nuestros clientes, que, bueno, debido a lo que fue la pandemia, fue un proceso en el cual la gente hoy por hoy está decidiendo pagar a través de transferencias bancarias o a través del link de mercado pago desde literalmente la playa. O sea, la gente está en la playa, paga a través de transferencias bancarias o con link de mercado pago y, bueno, la gente que está trabajando en las obras lo espera sin ningún problema. Eso es lo bueno también, Brian, de poder hacer una comparación de precios a través de las redes sociales. Les mandan un mensajito, ustedes les mandan un presupuesto y pueden hacer la comparación y, como bien decías, estando en la playa pueden realizar una transferencia bancaria y tener los productos en el día. Exacto. Estamos haciendo una velocidad bastante rápida en la entrega, o sea, una entrega inmediata y, bueno, es ese, es estar tranquilo, estar relajado, sacarse el gran problema de la compra de los materiales, sacarse el problema de hacer una larga fila, tener espera. Bueno, nos envían un mensaje, nos hacen el presupuesto, le enviamos. Si les sirve el número y les gusta, como a la gran mayoría, nos piden el CBU, enviamos la transferencia bancaria y en cuestión de un día máximo ya van a tener los materiales en la obra. Perfecto. ¿Alguna oferta para comentarnos en pinturas? Sí, estamos haciendo una liquidación total del stock de pinturas, así que también van a tener un descuento súper especial. Es una fecha espectacular, que están los días muy lindos, en donde se puede pintar tranquilamente. Recordanos las zonas de distribución que tiene Benedetti Hermanos. Bueno, abarcamos gran parte de la costa atlántica. Llegamos a Santa Clara, llegamos a Camel Norte, también para el lado del sur, obviamente pasamos lo que es el Faro, o sea que consulten. Siempre decimos lo mismo. Consulten que muy probablemente lleguemos y además de que llegamos, de que vamos a tener un buen precio. Perfecto. Y que también no duden en enviar el presupuesto que ya tienen de otros corralones, porque ustedes seguramente lo van a poder mejorar. Siempre. Como venimos hace 10 años, siempre vamos a mejorar los presupuestos, pero considerando que tienen que ser de la misma calidad. Obviamente yo no te puedo mejorar un presupuesto en el cual trabajen productos alternativos. Nosotros al trabajar productos de primera, vamos a manejarnos y mejorar presupuestos de productos de primera. Perfecto. Entonces, ¿de qué manera se pueden contactar con Corralón, los tres chiflados, Benedetti Hermanos, Brian? Bueno, como siempre, a través de las redes sociales o a través de nuestros tres números de WhatsApp, teléfono fijo o al mostrador. Siempre van a estar la mejor atención y vamos a estar esperándolos con los mejores precios. Bueno, muchísimas gracias por esta nota y bueno, y lo mejor para este año. Muchas gracias chicos. Esperamos que sea como todos los años anteriores. Corralón de materiales, Benedetti Hermanos, los tres chiflados. Los mejores materiales y al mejor precio. Además, todo para tu obra. Ventanas, baños, aislantes, pinturas, electricidad, PVC, PPP, termofusión. Corralón, Benedetti Hermanos, los tres chiflados. También tenés acopio seguro. Estamos en Colón 7255.